Muy variado, como siempre, ¿no es cierto?, el recorrido tradicional en las salas fijas donde cronológicamente van reconociendo o conociendo un poco más la historia de Entre Ríos por periodos. Y después tenemos, por ejemplo, una sala a cielo abierto que llama mucho la atención e incluso calma la situación de climas. Este es el patio donde recreamos en la época de la Confederación Argentina que allí con gigantografías recordamos la época y además muchos objetos de lo que fue la residencia particular del general Urquiza cuando estaba en Paraná, precisamente sede de la Confederación Paraná. Y después tenemos en el salón, hemos mantenido salón y hall, la propuesta que hicimos para la noche de los museos es mostrar nuestra platería criolla, mostrar los juegos de época, un gaucho ataviado en época, también tenemos un caballo vestido con toda la platería criolla y en ese lugar estamos pasando permanentemente documentales del tema. Por ejemplo, la que llama más la atención es la época gaucha. Los horarios bastante amplios, de martes a viernes tenemos de 9 a 12, de 17 a 20. Sábados, domingos y feriados de 9 a 12 y los sábados a la tarde de 17 a 20. Sábados, domingos y feriados de 9 a 12 y los sábados a la tarde de 17 a 20.